Nosotros nos encontramos acá, al 2024, ¿verdad? 2024 después del nacimiento de Cristo. 2024. Desde los 33 de Cristo, desde los 33 de Cristo nos encontramos a 2024, menos 33, 1991. O sea, al 2024, desde el nacimiento de Cristo, ese punto es el punto cero. Ahí nace Cristo, ¿verdad? En Belén de Judá. Entonces, desde el nacimiento de Cristo, nos encontramos nosotros al 2024. 2024. Estamos acá. Pero eso es desde el nacimiento de Cristo. Ahora, a partir de los 33 de Cristo, tendríamos que restar estos 33. 2024 menos 33. 1991. Después de los 33 de Cristo, ¿cierto? 1991. 1991. Ahora, desde el nacimiento de Cristo, ¿cierto? Estamos al 2024. Pero de los 33 de Cristo, estamos al 1991. Ahora, desde los 33 de Cristo, tienen que ocurrir mil años, vamos a contar mil años, 33 más mil, mil, mil 33. Transcurre un día, inicia el segundo día. En 1033, inicia el segundo día. Entonces, 1033 más mil años, va a 2033. 2033. Ahí inicia el tercer día. ¿Ya? Estamos al 33, ¿cierto? Desde los 33, más mil, da 1033. 1033. Término del primer día, inicio el segundo día. 1033. Inicia el segundo día, el 1033, y vamos al 2033. Término del segundo día, e inicia el tercer día. A partir de los 33 de Cristo. Ahora, si ustedes miran acá, está la higuera. La higuera es Israel, proféticamente hablando. Entonces, la higuera murió en forma espiritual, espiritualmente, la higuera murió cuando fue rechazado Cristo, su Mesías, su rey. Muerte espiritual de la nación de Israel. A los 33 de Cristo. En Oseas, capítulo 6, versículo 2, dice, respecto de Israel, la higuera, nos dará vida, ¿ya? Después de dos días. O sea, en el año 1948, Israel volvió a tener vida nacional. Ahí se cumplió la primera parte de Oseas 6-2. Nos dará vida después de dos días. 1-2-1948. Bajo el alto auspicio de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son las alianzas humanas de Daniel, capítulo 2, versículo 43. Se mezclarán, el último sistema de gobernanza mundial, a modo de imperio, se conformarán, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Daniel, capítulo 2, versículo 43. O si tú quieres, Naciones Unidas. Ahora, nosotros nos encontramos al año 2024, pero desde el nacimiento de Cristo. Este es el punto cero. Aquí nace el Señor Jesús en la tierra de Israel, en Belén de Judá. Entonces tenemos el año cero de nuestro calendario juliano-gregoriano, y luego tenemos 33 años más, que fue cuando Israel termina rechazando a Cristo. Cristo muere por nuestros pecados y nos da la salvación de nuestras almas, nuestro salvador en la cruz del Calvario. Entonces tenemos 33 años acá, 33. Desde el año cero a los 33 de Cristo. Aquí, Israel muere espiritualmente, en forma espiritual. a partir de los 33, 37 años después, viene el general Tito Espaciano a cargo de los ejércitos del Imperio Romano y le genera la muerte nacional a Israel. La muerte nacional. Aquí había muerto espiritualmente Israel, la higuera. Y aquí, 37 años después, según el punto de referencia, porque desde los 33 más 37 o del año cero más 70. Si el punto de referencia es desde el nacimiento de Cristo, entonces tenemos 70 años. Pero si el punto de referencia son los 33, tenemos 37 años más. Ahí vino el general Tito Espaciano y le generó la diáspora a la nación de Israel. Israel nunca más fue nación. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que fijarnos en la parte espiritual. O sea, que Israel murió espiritualmente al año 33 de nuestra era, a los 33 años de Cristo, porque nuestro calendario se rige a través de Cristo, el nacimiento de Cristo. Estamos al 2024 después del nacimiento de Cristo. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo muy presente. Oseas, capítulo 6, versículo 2, dice, nos dará vida después de dos días. Entonces, eso ocurrió en el año 1948, 1949, cuando las Naciones Unidas votaron y se le dio tierra a Israel y volvió Israel a tener vida nacional después de casi dos mil años. O sea, el hito histórico ocurrido en el año 1948 es muy gravitante para la, para los que somos amantes del Señor, de Jesucristo, creemos en Él, lo que lo estamos esperando, esperando la venida por nosotros, el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Pero nosotros, nosotros nos encontramos al año 2024 y contando, ¿verdad? Estamos acá. Yo voy a hablar a espaldas, no se me va a oír muy bien, no tengo los micrófonos inalámbricos operando bien, así que se va a escuchar pésimamente mal, lo lamento mucho, pero tengo que mirar hacia la pizarra, voy a estar dando la espalda y mi voz se me va a escuchar con resonancia. Les pido que me perdonen esta falla, no tengo capacidad de micrófono inalámbrico para poder que se me escuche bien el audio, pero no me queda de otra. Ya, entonces estamos nosotros aquí en 2024. Aquí, 2024 después del nacimiento de Cristo. Al restarle 33 años, a partir de los 33 de Cristo, estamos nosotros a 2024 menos 33 1991. O sea, que el 2024 del nacimiento de Cristo realmente estamos al 1991 después del después de los 33 de Cristo. Cuando Cristo fue en la cruz rechazado por el pueblo de Israel y la nación de Israel espiritualmente murió. En Ocea 6.2 dice la segunda parte, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y ahí será la resurrección espiritual de la nación de Israel. Entonces tenemos un día completo, 1033, inicia el segundo día al 1033, mil más, 2033, termina los dos días e inicia el tercer día al 2033. a partir de aquí de los 33 de Cristo. Entonces nosotros tendríamos 2000 años a partir de los 33 de Cristo. 33 más 2000 da 2033 después del nacimiento de Cristo. O sea, nosotros podríamos decir, podríamos decir, pero podríamos atrevernos osadamente a declarar que este 2033 después del nacimiento de Cristo, o sea, según nuestro calendario que nos rige, el 2033, tendría que ser la segunda venida de Cristo en gloria y majestad al mundo para que se dé cumplimiento a varias cosas. Por ejemplo, ponerle fin a un periodo de siete años que es la semana número 70 del profeta Daniel, Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Ponerle Cristo fin a este periodo espantoso que es un periodo que se llama la tribulación o la angustia de Jacob de Jeremías 37 cuando dice allí ah, cuán grande es aquel día tanto que no hay otro como aquel tiempo de angustia para Jacob pero de ella será librado cuando uno estudia la Biblia la parte escatológica uno no puede ser idealista un idealista es aquel que ve lo absoluto siempre en Israel hay israelitas malos y hay israelitas buenos no todos los israelitas son malos como tampoco todos los israelitas son buenos para el fin de los tiempos respecto de Israel tenemos nosotros una profecía de la canasta de hijos buenos e hijos malos de Jeremías capítulo 24 ya voy a tener que ausentar porque me están llamando vuelvo de inmediato pero ustedes pueden leer Jeremías capítulo 24 la canasta de los hijos buenos y los hijos malos ya para el último tiempo hay una figura de los israelitas los hijos buenos son los que actualmente están haciendo patria en Israel están haciendo patria son los patriotas los conservadores los que están a la derecha políticamente hablando y están teniendo que lidiar con todas las fuerzas que le rodean las fuerzas que son comunistas de izquierda las ideologías de izquierda que apoya la causa palestina los surdos los comunistas que son los progresistas la gente que se victimiza que son personas que están siendo operadas por espíritus malignos y los musulmanes porque los musulmanes toda la gente del medio oriente que son los que rodean la nación de Israel son la gente que son los malos los malos del fin del tiempo entonces Israel volvió a ser nación y esta profecía de la canasta de los higos buenos y los higos malos de Jeremia 24 habla de higos buenos e higos malos los higos malos o los israelitas que son malos son todos los israelitas que son comunistas que aman las ideologías de izquierda los socialistas George Soros por ejemplo Bill Gates Bill Gates ustedes saben lo que ha hecho Bill Gates George Soros por ejemplo que tiene mucha influencia en las Naciones Unidas el club Bindelberg bueno esos son los higos malos que son judíos son israelitas pero que no han vuelto a ser patria a Israel están todavía viviendo en lugares países que no comprenden a Israel no son Israel no están viviendo en la tierra de Israel me refiero los higos malos los judíos malos ahora los israelitas bueno son los que están haciendo patria los que están viviendo en Israel los que saludan a la bandera defienden a las fuerzas armadas no son de izquierda son patriotas conservadores conservadores de las cosas que ellos conservan en relación a su nación de Israel las cosas criollas de los israelitas como ocurre en toda nación los que son conservadores son patriotas defienden su nación no quieren frontera abierta ¿verdad? los israelitas también ellos quieren conservar su nacionalidad y tener sus fronteras cerradas controladas por los policías todos son bienvenidos a Israel respetando lo legal o sea están en contra de la ilegalidad de los inmigrantes ilegales siempre con lo legal la legalidad eso es lo justo para Dios ser legal si vas a ir a un país tiene que mostrar visa de trabajo visa de turismo la intención por la cual tú vienes a ese país demostrando que no eres de ese país y tu intención de venida ¿cuál es la intención? vacaciones o trabajo pidiendo permiso eso es lo que tiene que ocurrir para defender la frontera todo lo que es inmigración ilegal es diabólica viene de satanás es satánico es contra los principios morales y conservadores de la palabra del señor ahora toda la gente que es de izquierda de espíritus diabólicos y de ideologías de izquierda son personas que no han nacido de nuevo no han sido objeto del nuevo nacimiento espiritual y no han sido sellados no ha entrado el espíritu santo a morar dentro de ellos que es el espíritu de Dios el espíritu santo son gente que todavía están siendo influenciadas por satanás son personas las que abrazan las ideologías de izquierda y los que abrazan el islam son personas que no se han arrepentido para salvación y no han creído con fe en el evangelio entonces son desobedientes a estas dos demandas del señor para salvación cuando nuestro señor jesucristo inició su ministerio de salvación en la tierra comenzó a demandar a todo ser humano el arrepentimiento que te arrepientas arrepentidos metanoía y creed en el evangelio son las dos demandas que te arrepientas y que creas en el evangelio o sea toda persona que no obedezca a estas dos demandas es un hijo es una hija un hijo de desobediencia a estas dos demandas y por lo tanto el príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia a estas dos demandas del señor seguirá influenciándolos operando en ellos mentalmente el apóstol paulo dice a la iglesia que estaba reunida en éfeso éfeso capítulo 2 versículo 1 y 2 y cristo y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire ese es satanás el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia desobediencia al mandato al arrepentimiento para salvación y desobediencia al mandato a la fe en el evangelio y por lo tanto como no obedecen a estas dos demandas entonces ellos son personas que adhieren a las ideologías socialistas de izquierda claro porque no tienen a Dios morando dentro de ellos entonces ellos van a adherir a la causa palestina van a adherir a los inmigrantes ilegales al progresismo se van a victimizar diciendo que ellos son víctimas de los derechos humanos que son víctimas de los ricos víctimas de los empresarios siempre se van a victimizar porque no se han arrepentido y muchos de ellos dirán que son cristianos que ellos aceptan que son cristianos pero no son personas del señor no son personas del señor para ser de cristo la persona tiene que tener sumergido dentro al espíritu de cristo en romanos 8 9 dice al final del versículo 9 y si alguno no tiene al espíritu de cristo no es de él bien me voy a ausentar y vuelvo enseguida gracias 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 p Ya, por favor, no me llamen ahora porque se me llaman por teléfono en la mente que yo quería. Ya, volví. Bien, nosotros nos encontramos entonces en 2024, de esta era actual, después de Cristo. Y nosotros sabemos, por lo que dice la Biblia, de que el Señor ha prometido regresar. Cuando el Señor, los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, el Señor dijo, oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Perdona nuestras ofensas como... ¡Uah! Me llamaron. Ojalá que no se haya... No ojalá, porque ojalá es ojalá, es de lo árabe. Es como alá, ojalá. No, Dios quiera, Dios permita que no me haya interrumpido el video. La Biblia, ¿cuál es? Gracias. Bien, entonces el Señor cuando su discípulo le pidieron que les enseñara a orar, Él dijo, oraréis así, venga a tu reino. O sea, el Señor nos dice que su reino, del cielo, lo va a venir aquí a la tierra. Él va a venir aquí por segunda vez. Es la promesa que el Señor hizo a lo suyo. En Juan capítulo 14, el Señor dijo, creéis en Dios, le dijo a sus discípulos, creed también en mí. En Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice, no se turbe vuestro corazón, dijo Cristo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, a la iglesia, a cada componente, cada persona que sea parte de la iglesia remanente, lo que va quedando de la iglesia en la tierra, los tomará y se los llevará al cielo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y haces una promesa que el Señor ha dado, de regresar. O sea, este mundo no es para siempre, que nosotros estemos aquí en la tierra para siempre, para siempre, y el Señor siempre esté en el tercer cielo. No, esto no es para siempre, esto tiene un fin. ¿Ya? Entonces el Señor promete regresar, primero por su iglesia remanente, el pueblo celestial, y luego por el pueblo terrenal. Son dos pueblos. Uno es el pueblo celestial, el que está vivo espiritualmente, la iglesia. O sea, cada ser humano que un día se arrepintió y creyó con fe en el evangelio, Dios lo hizo nacer de nuevo y le sumergió dentro al Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. O sea, la persona está nacida de nuevo espiritualmente, tiene vida espiritual, ha sido objeto de una resurrección espiritual y es portador del Espíritu Santo. Quien en la parábola de las diez vírgenes de Mateo 25 representa, está representado por el aceite, es la virgen expludente. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio, al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las prudentes tomando juntamente sus lámparas tomaron juntamente con ellas el aceite, más las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Y eso lo resolvió todo. ¿Para qué sigue contando la parábola? O sea, el aceite lo decidió todo. Las vírgenes prudentes que tomaron aceite entraron a las bodas. Y las vírgenes insensatas que no tomaron el aceite juntamente con sus lámparas no entraron, quedaron fuera. Aquí en Mateo 25, en la parábola de las diez vírgenes, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, está siendo simbolizado en el aceite. No es que el aceite se tenga de a poquito, que tengo poco aceite, no. O se tiene o no se tiene. Porque el aceite está representando a la persona del Espíritu Santo. Y no se tiene un poquito de Espíritu Santo y otro poquito no. No, o se lo tiene al Espíritu de Cristo o no se lo tiene. Entonces, las vírgenes insensatas no tomaron el aceite. No lo tomaron, no lo tuvieron. Recordemos que en Romanos 8, 9, dice, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, por muy cristiano que sea, no es de él, no es de Cristo. Ya, entonces, en Mateo 25, el Espíritu Santo está siendo simbolizado en el aceite, en las vírgenes prudentes. Mateo 25 es una serie de, comprende, digamos, una serie de señales que el Señor le está dando a los judíos. Porque los judíos, para poder creerle al Señor, piden señales. Porque si el Señor no le da señales, los judíos no le creen. Mateo 24 es una serie de señales que el Señor le está dando respecto a la segunda venida de Cristo a Israel. Porque los israelitas piden señales. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, ¿verdad? Primero de Corintios, capítulo 1, versículo 26, 24 al 26. Pero la iglesia no pide señales para poder creer. La iglesia, cada integrante de la iglesia, nosotros no andamos por vista, sino por fe. Nosotros no requerimos, y el Señor tampoco nos va a dar señales para poderle creer. Porque estamos, andamos por fe, no por vista. En cambio, los judíos, para poder creer, necesitan ver señales. Porque es un pueblo incrédulo, sin fe. Es un pueblo terrenal, el pueblo terrenal de Dios. En cambio, la iglesia es el pueblo espiritual de Dios. Somos los que tenemos vida espiritual, los que hemos tenido una resurrección espiritual. En cambio, el pueblo de Israel es un pueblo que todavía espiritualmente está muerto. No ha nacido espiritualmente de nuevo. Pero en la segunda parte de Osea 6.2 dice, en el tercer día, o sea, estamos postulando nosotros el 2033, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Estamos postulando el 2033 porque, según el calendario que nos rige, el tercer día, a partir de los 33 de Cristo, mil, primer día, dos mil, segundo día, y a partir del dos mil en adelante, es el inicio del tercer día. Mira, el 2033. Ya, suponiendo que esto sea válido, démosle una connotación de que esto sea correcto. Pero, nosotros sabemos que hay una semana número 70, de siete años, donde la iglesia no va a estar. No va a estar la iglesia en esta semana número 70. Si la iglesia no estuvo en las primeras siete semanas, ni tampoco estuvo en las segundas 62 semanas, entonces, tampoco la iglesia va a estar en la semana número 70, de siete años. Porque esto tiene que ver con Israel, no con la iglesia. De hecho, cuando se le fue quitada la vida al Mesías, mas no por sí, porque Cristo murió por nuestros pecados, no por sí, inicia la iglesia. Y la cuenta regresiva, para que Cristo viniese a reinar Israel, se detuvo. El conteo regresivo de la amanecida del reloj quedaron detenidas, a los 33 de nuestra era. Ya, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso lo leemos nosotros en Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Para los siete aspectos inherentes al reinado milenial de Cristo. Terminar con la prevarigación, uno. Poner fin al pecado, dos. Expiar la iniquidad. Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Espiarlo, encerrarlo en el abismo. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 3. Y vi un ángel con una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y lo ató por mil años, ¿ya? En el abismo. Entonces, ahí será espiado Satanás. Para que Cristo inicie un reinado sobre la tierra sin la influencia satánica. Como ahora, lamentablemente, sí ocurre. Para expiar la iniquidad, ¿cierto? Tercero. Traer la justicia perdurable. Cuarto. Sellar la visión. Cinco. Sellar la profecía. Seis. Y ungir al santo de los santos. Es decir, coronar a Cristo como rey de reyes y señor de señores. Con asiento en Jerusalén. Reinado milenial de mil años en toda la tierra. ¿Ya? Venga tu reino. Y ahí vendrá el reino del señor en la tierra. Desde el cielo. ¿Ya? Y nosotros nos encontramos muy cerca. Muy cerca de todo esto. Porque si estamos postulando que estamos al 2024. O 1991 desde los 33 de Cristo. ¿Cierto? 1991 desde los 33 de Cristo. Yo no puedo acercar más el lente. Yo sé que se ve pequeño. Pero es que no me queda de otra. No hay o cómo lograr explicar esto. Porque es mucha la información que yo debería colocar en papel. Y no puedo acercar el lente. No, no. Tal vez cuando termine la exposición voy a tratar de acercar. Y usted le puede sacar pantallazos para ver con más detalle lo que está escrito acá en la pizarra. ¿Ok? Entonces. Desde los 33 de Cristo. Estamos al 1991. Ya. Para que. Para que se llegue a los 2000. Desde los 33 de Cristo. 2000. 2000. Que es desde los 33 de Cristo. Que sería equivalente al 2033. Desde el nacimiento de Cristo. Que es el calendario que nos rige. O sea. Tenemos que concentrarnos en el 2033. Para que se cumplan 2000 años. Porque dice. Nos dará vida. Después de dos días. En el tercer día. El tercer día significaría el 2033. ¿Ya? Ya. En el tercer día nos resucitará. A la nación de Israel. Ahí se van a cumplir varias provecías de Zacarías. Le preguntarán. ¿Qué heridas son aquellas que tienes en tus manos? Y el Señor les mostrará sus heridas. En las manos. Y en los pies. Y el Señor les dirá a los judíos. En ella. Con ella. Con esas heridas. Fue herido en casa de mis amigos. En Israel. Entonces. Y llorarán los judíos. Llorarán. Llorarán. Como se llora por hijo primogénito. Al ver a Cristo. A su salvación. A su Mesías. Lo crucificamos. Lo crucificamos. Jesús. Jesús. Era nuestro Mesías. Y llorarán los judíos. Ahí. Aceptarán a Cristo. Como su Rey Mesías. Segunda venida de Cristo. Al pueblo de Israel. O sea. Estamos postulando que el 2033 va a ocurrir esto. Estamos postulando. Lo basado en toda la información. Que tenemos en la Biblia. Ahora. Si esto no es así. No hay ningún problema. Seguimos esperando la venida de Cristo. No hay ningún problema. El problema sería que si esto realmente fuera así. Y los que somos de la Iglesia del Señor. No estuviéramos velando estos eventos. Ahí sería. Ahí sí que habría un problema. Pero. En el entendido que esto supuestamente fuera así. Entonces nosotros sabemos que la semana número 70 del profeta Daniel. Que está compuesta por siete años. La Iglesia no va a estar. La Iglesia va a ser librada. Porque esto es un periodo de ira. De tribulación. En la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la Iglesia en Tesalónica. Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 1. Versículo 10. Bueno, con escribirle al apóstol Pablo a la Iglesia en Tesalónica. Le está escribiendo a toda la Iglesia en general. Y dice. Y esperar de los cielos. Y esperar de los cielos a su Hijo. A quien resucitó de los muertos. A Jesús. Quien nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. Primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 1. Versículo 10. Ahora. Primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 5. Versículo 9. Y versículo 10. Porque Dios no nos ha puesto para ira. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto para ira el Señor. Ahora. Solamente los portadores del Espíritu Santo. Somos aquellos que preservamos intacta la palabra. Sin alterarla. Preservar o guardar la palabra. No es sinónimo de cumplirla. Obedecerla. Aunque debiera ser. Nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor. Pero no es sinónimo. Los que guardan la palabra. Son aquellos que la conceban intacta. Y la predican sin alterarla. Sin agregarle ni quitarle. Eso es propio de la iglesia. Los portadores del Espíritu Santo. Los que somos guiados a toda la verdad. Respecto del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dice. En Juan 16, versículo 13, 14 y 15. Dice. Cuando venga el Espíritu Santo dentro de sus cuerpos de ustedes. Cuando venga el Espíritu de verdad, el Consolador. Cuando entre en cada integrante de ustedes. En cada persona salvada. Cuando ocurre el bautismo del Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador a ustedes. El Consolador es el aceite. El Espíritu Santo. La unción. La persona del Espíritu de Cristo. Viviendo en forma invisible dentro de nuestro cuerpo. Nosotros somos morada en la iglesia. Cada cuerpo de una persona salvada. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cristo está diciendo. En Juan capítulo 16, versículos 13, 14 y 15. Cuando venga el Espíritu de verdad. Él os guiará toda la verdad. Tomará de lo mío. Y os lo hará saber. O sea que el Espíritu Santo. Nos enseña a la iglesia. Lo que está escrito en la Biblia. Entonces no podemos nosotros. Prestar oídos a doctrinas. Que son doctrinas de demonio. Por eso que los verdaderos salvados. No adherimos a las doctrinas pentecostales. O a las doctrinas católicas. O a las doctrinas calvinistas. O asbestistas. O presbeterianas. No. Solamente a la bíblica. Por eso que el apóstol Juan. En la segunda carta. Dice en el versículo 10, 9 y 10. Si alguno viene a vosotros. Y nos trae esta doctrina. La que está escrita en la Biblia. No le recibáis en casa. Ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido. Participa en sus malas obras. Entonces yo que soy un genuino salvado. Yo no soy adventista. Tampoco soy católico. Tampoco soy presbiteriano calvinista. Tampoco soy católico. Tampoco soy pentecostal. Solamente soy un genuino integrante de la iglesia de Cristo. Porque todos los demás son religiones. Entonces el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Nos hace entender las palabras que Cristo ha dicho en su palabra. Cuando venga el Espíritu de verdad. Juan 16, 13. Él os guiará a toda la verdad. Dice. Tomará de lo mío. Lo que está escrito en la Biblia. Eso es lo de Cristo. Y os lo hará saber. O sea. Entenderemos muy bien la Biblia. Hablará de las cosas que habrán de venir. Bueno. Toda esa es la actividad del Espíritu Santo morando dentro del cuerpo de un salvado. Entonces es imposible que el salvado. El verdadero salvado. El que ya tiene al Espíritu de Cristo morando dentro. Adhiera a una doctrina que no es la Biblia. Como son las doctrinas adventistas. Pentecostales. O católicas. O estas doctrinas presbiterianas calvinistas. De calvino. Que son. Todas son doctrinas demoniacas. Doctrinas de demonio. Yo en otros videos que yo he realizado hablando de estas falsas doctrinas. Lo he explicado hasta la saciedad. ¿Ya? En esta ocasión no es mi intención poder hablar acerca de este tema. De las falsas doctrinas. Pero lo importante es que los que tenemos al Espíritu Santo. Vamos a ser quitados de acá. Sacados de acá. Porque el Señor va a tratar. Por un periodo de siete años. Con el pueblo de Israel. Ahora. Antes de Cristo. Hubo un ser espiritual. De la clase angélica. Invisible. Que al igual que Satanás. Él tenía el control sobre los imperios. Está el imperio egipcio. El asirio. El babilonio. El medopersa. El griego macedonio. El romano. Y hay un imperio final. Que es a modo de imperio. Es como que si fuera un imperio como lo antiguo. Lo que pasa es que será diferente a los anteriores. Porque será a través de Naciones Unidas. Alianzas humanas de naciones. Se unirán. Bajo una heráldica. Paz y seguridad para las naciones. Nosotros sabemos que la Nación Unida es la reminiscencia de lo que antiguamente fue el Imperio Romano. Porque todas las naciones abyectas, inscritas dentro de las Naciones Unidas, que adhieren, que son miembros de las Naciones Unidas, formaron parte del pueblo que vino a destruir a Israel. O sea, este último imperio romano, el sexto, está simbolizado en Daniel capítulo 2, en dos piernas de hierro. Con dos polos, porque tiene dos piernas de hierro con dos pies. Un pies en un polo y otro pies en otro polo. Un pie tiene cinco dedos y el otro pie tiene cinco dedos más. En parte de barro cocido y en parte de hierro. Es lo que le está revelando Dios a Nabucodonosor, que era el monarca del Imperio Babilonio. Daniel capítulo 2. Y Dios usa a Daniel para poderle interpretar el sueño que Dios le había hecho soñar a este monarca, ¿verdad? A partir del Imperio Babilonio hay cinco imperios más. Pero anteriormente estaba el Imperio Egipcio y el Asirio, los cuales no son tenidos en cuenta en el sueño que Dios le hizo soñar a Nabucodonosor. En total son siete. El primer imperio fue el Imperio Egipcio. Bueno, bíblicamente hablando, porque han habido muchos imperios. El Imperio Otomano, el Imperio Británico, el Imperio Astra Húngaro. Pero bíblicamente, cuando se habla en Daniel de las Bestias, el primer imperio bíblico, el que Dios se encarga de anunciarlo, es el Imperio Egipcio. El uno. Número uno. El número dos es el Imperio Asirio. No es Siria, ¿eh? Siria comprende el vasto Imperio Asirio. Es parte de. El tercer imperio es el Imperio Babilonio. El cuarto imperio es el Imperio Medo-Persa. El quinto imperio es el Imperio Griego Macedonio de Alejandro Magno. El sexto imperio fue el Imperio Romano. De los Césares. Y el séptimo imperio es un imperio que todavía está desconocido por mucha gente. Pero para los entendidos, los que sí tenemos el Espíritu Santo y tenemos conocimiento bíblico, este séptimo imperio, que está siendo aludido en Daniel 2.43 como las alianzas humanas, o si tú quieres, Naciones Unidas, está proyectado en dos piernas. Perdón, es la proyección de dos piernas. O sea, son dos pies que tienen diez dedos. Ya, un polo del Imperio Romano fue todo lo que es el mundo cristiano occidental hoy en día. Capital Roma. Y el otro polo es la antigua Constantinopla, lo que antiguamente era hacia Menor y Medio Oriente. Y el único órgano político mundial, la única organización política mundial que influye en las políticas de este último tiempo, que, digamos, cumple con ser reminiscencia de este sistema político-religioso, son las Naciones Unidas, no la Unión Europea. No porque en la Unión Europea no se pueden sentar a debatir temas del mundo entero. Solamente temas del mundo europeo en la Unión Europea. Ni siquiera Inglaterra, porque Inglaterra se salió con el Brexit. El sistema político mundial, el órgano, la organización mundial política y religiosa también, que sí estaría cumpliendo, estaría calzando con ser reminiscencia de lo que antiguamente fue el Imperio Romano, indudablemente, son las Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas. Que tiene la Agenda 2030. Entre paréntesis. Agenda 2030. De las Naciones Unidas viene toda la agenda homosexual. El arco multicolor que la está imponiendo en todas las naciones que están adheridas a las Naciones Unidas. De ahí viene el matrimonio igualitario, la adopción homoparental de las Naciones Unidas. No de la Unión Europea, no. La Unión Europea no tiene heráldica paz y seguridad para las naciones. No la tiene la Unión Europea o ninguna otra organización. Solamente la tiene la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Solamente las Naciones Unidas tienen una agenda. La Agenda 2030 es de autoría de la Organización de Naciones Unidas. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible es de las Naciones Unidas, de la ONU, de ningún otro conglomerado u organización política mundial. Aquel organismo que tiene el control de la salud, la OMS, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, y, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible es de las Naciones Unidas. Los que han establecido los pactos migratorios, pactos de refugiados, vienen de las Naciones Unidas, la ONU. Para quitarle la identidad nacional a las naciones, prepararle el caldo de cultivo para el surgimiento del Anticristo. El líder, la cabeza de este último sistema a modo de imperio. Sí, porque el Anticristo se va a sentar en el órgano que rige las Naciones Unidas. El órgano que rige actualmente las Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los que pueden despachar los cascos azules para intervenir militarmente unas naciones, que no se sometan a los dictámenes y las resoluciones que se adoptan en las Naciones Unidas. Ahora, este órgano, el órgano que acabo de decir que rige a las Naciones Unidas, mientras tanto, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está conformado por 15 naciones. 5 son inamovibles, son permanentes. Estas 5 naciones pueden votar y pueden vetar también las resoluciones, las resoluciones. Y otras 10 naciones previas que las elige la Asamblea General de la ONU. Figuran 15, pero cuando tienen que resolver asuntos, por ejemplo, de Medio Oriente, son 10, 5 y 5. Figuran 15, pero cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene que tomar resoluciones que tienen que incluso ver con intervención militar, son 10. 5 naciones miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y 5 naciones no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 5 y 5. Las 5 naciones que son permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son Rusia. Miren ustedes Rusia. Yo sé que lo que voy a hablar va a tener mucha, mucha oposición. Va a haber mucha gente que se va a oponer a lo que yo estoy diciendo. Pero, como yo conozco mucho las escrituras, Rusia es una nación satánica, demoníaca, perversa. Putin es un hijo del diablo. Todo el trabajo de marqueteo, hoy en día, es para hacer que Rusia sea mirado como una nación bonita, cristiana. Miren a Putin, está en contra de la ONU, está en contra de la ideología de género. ¡Ay, qué lindo Putin! Putin es un demonio. Por supuesto que él no va a estar en contra de la ideología de género porque le van a debilitar sus fuerzas armadas, obviamente. Y Putin no es nada de tonto. Putin, a los 18 o 20 años, fue un asesino mercenario. Él formó parte de la KGB y en su momento fue el jerarca de la KGB. Un hombre perverso, lleno de espíritu inmundo, un comunista, disfrazado de persona cristiana, de una persona buena, que está en contra del, entre comillas, malvado Estados Unidos, ¿verdad? Ya, toda persona que no tenga el Espíritu Santo mirará a Estados Unidos como el malo de la película. Y a Britania, a los de Tarsis, los mirará como un imperio invasor. Pero los que sí somos realmente salvados, bendecimos a Inglaterra y bendecimos a Estados Unidos. Y pedimos a Dios que destruya a los Magoguita, que va a ser liderado por Gog, y destruya a los Reyes del Oriente, a los chinos comunistas. Ellos son los malos, los chinos son los malos, los rusos son los malos. La ex-Unión Soviética fue realmente un elemento de destrucción de los países americanos. Siempre Unión Soviética, a través de Fidel Castro, a través de Maduro, de Chávez, de los Kirchner, digamos, han destruido a Latinoamérica en general, invadiéndolo de ideologías de izquierda, de esas ideologías del resentimiento, de la envidia, del puño alzado, de la victimización, de que somos víctimas, somos víctimas de los ricos, víctimas de los empresarios. Es la ideología satánica. No hay nada nuevo debajo del sol. Satanás logró, en el huerto del Edén, que tanto Adán como Eva se vieran como víctimas, víctimas. Además, cuando Dios le habló a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán, no pudiendo abadir más la voz que le llamaba, le dijo a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios, dándole la oportunidad a Adán para que confesara su maldad, que había comido del fruto, le dijo al Señor, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo, Adán? ¿Has comido acaso del fruto que yo te mandé no comer de él? Entonces se victimizó Adán y le dijo a Dios, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. La mujer que tú me diste. Yo soy víctima, Señor. Si tú no me hubieses hecho a Eva, yo no estaría así. Tú me diste a esa mujer, Eva y tú. Yo soy víctima de ti, Dios, y soy víctima de Eva. Es la ideología de la victimización. Soy víctima de los ricos, los ricos que explotan al pobre. Ahí está Satanás trabajando los cerebros de mente no arrepentida. Personas que no han obedecido a la demanda del arrepentimiento. Entre paréntesis también, Eva, cuando Dios fue a Eva, porque Adán le dijo al Señor, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Todo eso está en Génesis capítulo 3. Entonces pacientemente Dios fue y se dirigió a Eva. Y le dijo, mujer, ¿qué has hecho? Y Eva le dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Yo soy una zurdita comunista. Soy víctima de ti, Señor.